Marina Lozano, secretaria de las TIC de Norte de Santander, habla del trabajo que ha venido realizando en estos últimos cuatro años, los cuales expuso en la rendición de cuentas. Sí, avanzamos en este momento en cumplimiento de las 31 metas, los cuatro programas de la Secretaría de las TIC en un 84% en general, en nuestro Plan de Desarrollo Norte Productivo para Todos. Nosotros efectivamente como lo mostramos en los indicadores, en la línea base con la que iniciamos en el 2016, entregadas en el 2015 por la anterior administración y en la ejecución de todos estos proyectos, de todos estos programas, de todas estas actividades, logramos avanzar, mostramos en unos indicadores que aumentamos en un 50, en un 80, en un 100% la línea base con la que recibimos la administración en el año 2016 y construimos un Plan de Desarrollo a partir de unas mesas sectoriales en TIC, avanzando con los pocos recursos también que tenemos desde la Secretaría, con gestión de nuestro Gobernador ante el Gobierno Nacional, con los proyectos de Ciencia y Tecnología, que son un fondo que le permite al Gobernador poder generar estos impactos de formación e investigación en el departamento, con recursos de regalías de compensación, sacamos adelante el proyecto de ampliar cobertura de Internet gratuito en el Departamento Norte de Santander, con gestión también con el Ministerio, que pues también con recursos significativos también nos aportaron para instalar zonas Wi-Fi, también ampliar cobertura en el Departamento Norte de Santander, los puntos bi-digital, los kioscos, los puntos bi-delac, lo que pudimos con recursos nuestros también ampliar cobertura, sabemos que hay mucha necesidad en el departamento, incluso con toda la estadística que se tiene a nivel nacional, nos falta mucho por llegar, por conectar las instituciones educativas, sobre todo que requieren de este servicio de conectividad, pues hay que seguir avanzando, hay que seguir gestionando, llega una nueva administración también del Gobierno Nacional, vienen proyectos interesantes, importantes, nosotros ya estamos trabajando de la mano de la doctora Silvia Costaín, de los funcionarios, de los viceministros, que en este momento ya empiezan a irradiar todos esos programas a partir de la aprobación de la nueva ley de DICS en el país, vamos a aprovechar porque ya pues la administración del doctor William Villamilza, ya los recursos que quedan son muy pocos, ya están ejecutados prácticamente en cumplimiento de estas metas, de este avance del 84% que tenemos de estos cuatro programas, pienso que pues con satisfacción podemos decirle a los Norte Santanderianos que les hemos cumplido, que logramos también proyectar esta secretaría, es una secretaría nueva, una secretaría que se creó en anterior administración y que no contaba con ningún recurso, es más, en el presupuesto no aparecía esa secretaría cuando llegamos a esta administración, el señor gobernador le inyectó recursos propios con los que pudimos avanzar en metas muy pequeñas y seguimos también trabajando con gestión, hoy tenemos la emisora también para el Departamento Norte de Santander, los proyectos de ciencia y tecnología, llevar la tecnología transversal para generar capacidades de emprendimiento en el Departamento Norte de Santander, mejorar todas estas condiciones en el tema de bovinos que vamos a tratar con esta investigación de generar otra cultura de empoderamiento en el Departamento Norte de Santander para que los ganaderos y para cambiar las pasturas también y para mejorar la producción lechera y también en este cruce de razas que se van a hacer en este proyecto, en esta investigación y toda esta capacidad que nos va a quedar en estos sistemas de información a partir de estos entregables de cada uno, tanto en el proyecto acuícola, plantar y bovinos, pues nos van a quedar unas herramientas importantes para que la nueva administración los implemente y lo que queremos es a través de las tecnologías aplicadas al campo cambiar la cultura de cómo sembrar, de cómo generar mejores condiciones lecheras, mejores crías y que tengamos unos datos a nivel nacional ciertos porque en este momento lo que es el tema de acuicultura no contamos con esa línea base a nivel nacional, es muy poquito lo que tenemos de reconocimiento de este trabajo de acuícola en el Departamento Norte de Santander y de ahí nace precisamente la formulación de estos proyectos que vamos a iniciar la ejecución en el Departamento Norte de Santander por eso queríamos nosotros que los Norte Santanderianos hacer casi que el lanzamiento de estos proyectos nuevos y que los Norte Santanderianos entendieran y también los entes de control, el DNP y todas esas que nos escuchan y nos ven, esos son proyectos de investigación, esos son proyectos que pues a la postre también irán a generar una capacidad instalada para emprendimiento y por ejemplo el tema de acuicultura también generará la posibilidad de tener estas granjas acuícolas que van a ser instaladas en tres municipios para la alimentación de estas personas, de estas personas que se van a asociar y que pues también a la final va a quedar para un tema de emprendimiento pero los proyectos en sí van direccionados a investigar y a cambiar la cultura que tenemos en el Departamento Norte de Santander y la baja capacidad y la baja productividad que tenemos precisamente en el manejo de razas, en el manejo de producción lechera y en el caso de las MIPIMES pues también poder fortalecer los conocimientos de innovación de poder innovar a través de las MIPIMES en el Departamento Norte de Santander son proyectos interesantes, son proyectos importantes que de verdad que en buena hora el señor gobernador ha destinado estos recursos de ciencia y tecnología que a partir del año entrante se van a manejar ya con convocatorias abiertas ya estos proyectos van a ser formulados por cualquier entidad del Estado y la gobernación pues estará ahí muy atenta también a través de la nueva administración dejaremos algunas recomendaciones en el empalme para que estos proyectos se continúen proyectos que vienen a 31 meses, a 24 y a 20 meses que están en cuenta también a través de la nueva administración